Teresa Urquijo y José Luis Martínez Almeida ya son oficialmente marido y mujer. El enlace entre el alcalde de Madrid y la abogada ha copado la atención de la prensa y ha llenado de políticos, nobles, rohiels y rostros conocidos la calle Serrano de Madrid. Mucho se había especulado sobre el vestido que luciría Teresa. Aunque el vestido es uno de los secretos mejor guardados por las novias, en este caso, se sabía que llevaría el mismo que lució su abuela materna, Teresa de Borbón II Sicilias. No obstante, el diseño fue adaptado a la silueta de la novia, y por supuesto, a las tendencias del momento. Analizamos al detalle con una experta en estilismo nupcial el vestido que llevó Teresa Urquijo, y desglosamos todos los arreglos que hicieron que Teresa brillara con luz propia. Según nos ha contado la estilista, en 1961 la abuela de Teresa Urquijo. Teresa de Borbón II Sicilias se casó con Íñigo Moreno y de Arteaga, enfundada en un vestido creado por el célebre modisto Pedro Rodríguez. El diseño de alta costura que lució en aquel entonces estaba confeccionado en raso con brocados y tramas de hilo de plata. El corte de esta valiosa reliquia contaba con escote barco, mangas tres cuartos, cintura marcada y falda con una enorme cola que además remató con un gran tocado de tul, adornado con diminutas flores de azahar. Este vestido también lo había llevado la madre de Teresa Urquijo, y que también lució su madre Beatriz Moreno de Borbón II Sicilias en su boda en 1995. En esta ocasión, su madre solo hizo un par de arreglos para abrir ligeramente el escote y lo completó con una tiara de platino, rubíes y diamantes, herencia de la familia que, en esta ocasión, Teresa no pudo llevar. El estilismo de José Luis Martínez Almeida para dejar atrás la soltería fue tan clásico como el de su esposa. El alcalde escogió un diseño de Joaquín Fernández Prats, formado por una blazer en color gris marengo y unos pantalones ligeramente más claros. El punto moderno lo dio el chaleco beige y su camisa azul. Sin embargo, el vestido de novia lo eclipsó con creces. La novia prefirió cerrar el escote barco que anteriormente lucía el vestido y se decantó por un escote chimenea, más cerrado y con un grueso ribete que encajaba su rostro de maravilla. Además, el vestido lucía mangas abullonadas y se ajustaba perfectamente a su cintura. Por otro lado, lejos de decantarse por un vestido con cola, eligió una silueta más discreta y elegante, una falda columna con abertura trasera para facilitar la zancada. Sin embargo, la abogada conservó el valioso tejido del vestido que había heredado y con tanto celo cuidó. Los zapatos de glitter con una elegante tira en el talón fueron el complemento ideal, para el conjunto nupcial de la nieta de Teresa de Borbón II Sicilias, prima de don Juan Carlos. Con su diseño refinado y su brillo sutil, estos zapatos aportaron un toque de glamour a su estilismo de novia, al tiempo que ofrecían comodidad con un tacón bajo para caminar con confianza y gracia. El recogido en forma de moño que Teresa Urquijo eligió para su boda con José Luis Martínez Almeida. Fue una elección elegante y clásica que complementaba a la perfección su estilo sofisticado. Con el enorme velo fluyendo desde el moño, este peinado daba protagonismo a sus discretos pendientes y a su rostro, que lucía un maquillaje natural, sin ningún tipo de exceso. El velo que lució Teresa Urquijo en su boda con José Luis Martínez Almeida fue una verdadera obra de arte, que capturó la atención de todos los presentes por su longitud. Confeccionado con tul delicado y adornado con encaje exquisito, este impresionante velo añadió un toque de elegancia y sofisticación a su look nupcial. Su longitud dramática y suavidad etérea crearon una estela de ensueño mientras caminaba hacia el altar. Sin duda, este velo se convirtió en el complemento perfecto para el vestido joya de novia de Teresa, que elevó con gracia su estilismo muccial. El ramo de flores silvestres que Teresa Urquijo llevó, completó con un gusto verdaderamente encantador su estilismo. El bouquet combinaba delicadas flores silvestres en color blanco y pequeñas motas rojas, aunque el verde predominaba y le daba ese punto clásico que encajaba con el estilo más tradicional de la novia. Sin duda, Teresa tendrá una instantánea inolvidable y podrá decir que, con mucho tino, le dio una segunda vida a un vestido familiar con mucho valor sentimental. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte. Para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.